¿Qué te pasa por la cabeza recorrer otra vez la cancha de juventud? La verdad que hermoso, la verdad que uno recuerda muchas cosas de lo que ha pasado muchísimos años acá en este club tan maravilloso que me dio la posibilidad de jugar y bueno, gracias a Dios, al esfuerzo de todos los jugadores, los dirigentes, tuvimos la suerte de tener el ansiado ascenso al Nacional Ben en el año 96 que ya se le venía postergando hace mucho tiempo a juventud y bueno, nosotros teníamos un equipo de casi todos los chicos de acá del norte, Salvo el Flaco, Prulla, pero Prulla que estaba en frailes pintado mucho tiempo y tuvo su familia, hicimos un equipo muy interesante y logramos el ascenso. ¿Cómo fue ese momento, esa campaña, ese ascenso? Fue histórico. Uno que está acá hoy con vos, Nico, pisando el campo de juego, se acuerda de todos los partidos, uno pasa el tiempo y se acuerda de los partidos como si fuera hoy. Recuerdo la semifinal que jugamos nosotros con Concepción del Uruguay, acá, fue un día del padre, no me olvido más. Nosotros ganamos 4 a 1, hicimos un gol en este arco, José Pereira hizo dos goles más, un golazo allá en aquel arco. En aquel arco y bueno, recuerdo que era el día del padre. Y mi papá dejó toda la familia y se vino a ese día tan especial a compartir con su hijo la semifinal y nosotros siempre concentrados todos los fines de semana en hoteles para poder darle la alegría a la gente. Nosotros entrábamos a esta cancha y la encontrábamos llena, llena de los 4 sectores y siempre alentando a la gente y esperando. En ese torneo jugamos, no recuerdo si 26 o 28 partidos, no recuerdo bien, y salimos invictos acá en la cancha. Contanos cómo fue la jugada en Cipolletti, que termina con ese gol, consagrándolo. Nosotros teníamos un partido equilibrado, que sabíamos que al primer descuido nosotros podíamos llegar a hacer el gol. Una jugada de Carranza, que me acuerdo se la toca al negro, a Chocolatín, que lo deja parado al número 3 y el chato rosa venía entrando solo por la parte izquierda, se la cruza justo. Y el chato cuando sale Rafael Centurión, que era el arquero, que lo conocía también de Atlético Tucumán, se la pica por arriba y yo venía entrando, venía entrando con otro defensor. No recuerdo quién era el nombre, venía entrando y la pelota se iba y yo veía que la pelota iba a pegar en el palo. Entonces yo se la toqué antes de que pegue en el palo que ingresa. Así que, y lo más hermoso de eso era, vos imaginate, en este arco meter la pelota y que esté toda la gente acá con la cara así, mudo. ¿Qué significa estar en la historia grande de juventud con ese gol, con ese ascenso? Mira, yo siempre, estas fechas son muy especiales porque uno recuerda muchas cosas y por sobre todas las cosas recuerda la experiencia que tuvo con sus compañeros. Y la experiencia que tuve también yo a nivel familiar, de haber tenido mi tata que me siguió todo el campeonato, que dejaba a mi familia en metán para venirse los domingos a ver acá el partido, estar viviendo con ellos día a día el vestuario, saber que de golpe nos encontramos pasando las rondas y veíamos un equipo más aceitado y teníamos jugadores con experiencia que nos decían que vamos por buen camino, que podíamos llegar a hacer cosas grandes y encima tener la satisfacción de ser campeón, de decir que hoy estás en una página grande del club que vas a quedar para toda la vida, porque el equipo de nosotros va a quedar para toda la vida como los héroes de Chipoletti, como que nosotros hicimos la patriada que mucha gente salta, no creía que íbamos a hacer allá. ¡Gracias!